El momento tierra trágame de Jorge Pérez al confesar que ha soñado con Nagore Robles, está sudando. Pillada máxima. Jorge Pérez ha comentado por lo bajo durante la gala de Secret Story que ha tenido un sueño con Nagore y Tony Moreno le ha cazado. El colaborador ha acabado rojo como un tomate y sudando. Jorge Pérez. Telecinco. Gemma Mil Avatar. Gemma Mil. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizada a 07 de febrero de 2022, las 7. Jorge Pérez ha pasado un auténtico mal rato en el plató de Secret Story y ha acabado sonrojado y hasta sudando. Todo ha ocurrido cuando Tony Moreno ha contado que Nagore Robles entrará en la casa de los secretos para convivir unos días con los concursantes y cumplir una misión. En ese momento Jorge Pérez ha comentado por lo bajo que justo esa noche había tenido un sueño con Nagore y el plató se ha revolucionado. Artículo recomendado. Nagore Robles regresa a Guadalix. Guadalix. Entra en Secret Story para convivir con los concursantes. Nagore Robles regresa a Guadalix. Entra en Secret Story para convivir con los concursantes. Tony Moreno exclamando. ¿Y se lo podrías contar a tu mujer? Jorge Pérez se ha puesto rojo, ha empezado a sudar y no ha querido dar más detalles limitándose a reír y sin poder articular palabra. Pero, ¿y no se lo puedes contar a tu mujer? ¿Estás sudando? Le ha dicho Tony Moreno divertida y con evidentes ganas de pincharle un poco. El ganador de supervivientes, muy avergonzado por el surrealista momento, ha dicho, sí, pero no lo quiero contar aquí. No saquéis conclusiones. Jorge Pérez. Jorge Pérez, colaborador de Secret Story, La noche de los secretos. Telecinco. La conversación ha quedado ahí y ya no ha vuelto a hacerse ninguna mención al sueño de Jorge Pérez con Nagore Robles. Aunque eso sí el guardia civil difícilmente podrá olvidar este momento tierra trágame que ha durado dos minutos pero para él han sido como una vida. Jorge Pérez. Jorge Pérez, sonrojado tras confesar que ha soñado con Nagore. Telecinco. Bromas al margen, Jorge Pérez no puede estar más feliz ni más enamorado de su mujer, Alicia Peña. Al matrimonio le ha cambiado la vida tras el paso de él por supervivientes, programa que ganó y tras el que empezó a trabajar en televisión. Ahora, la pareja ha anunciado que están esperando a su cuarto hijo y no pueden estar más felices.